Borkutá, quizás uno de los lugares más icónicos pero desconocidos del Ártico ruso. Lejana, fría, misteriosa. Una ciudad muy joven, pero avejentada por una lucha constante contra todo. Una lucha sin tregua contra la naturaleza, que se empeña en forzar al ser humano hasta el extremo. Una lucha contra el zarpazo de su propia historia y las cicatrices aún visibles de los años de la represión política. Y una lucha definitiva, acaso mortal, contra la crueldad de los mercados, el cierre de minas, la pérdida de empleos y el abandono. Un abandono que recuerda a cada burcutiense que nada es fácil cuando vives en la tundra. Borkutá, la tercera ciudad más importante del Ártico ruso, está rodeada de minas. Todo el territorio reposa sobre ingentes cantidades de carbón. Este es el único motivo que explica la existencia de un lugar habitado aquí, en el círculo polar ártico. Este carbón, extraído con el trabajo diario de 6.000 personas, se venderá prácticamente por toda Europa y no solo alimenta a las familias de los mineros, sino a las más de 50.000 personas que viven aquí, dependientes todas ellas por igual, de que el carbón siga llenando estos vagones de tren. Tras el derrumbe del poder soviético, la ciudad sufrió durante años, como prácticamente todos los grandes núcleos industriales de Rusia, el abandono institucional, el colapso de la financiación y organización centralizada, el aumento de la especulación y la proliferación de estructuras mafiosas dedicadas a expoliar el enorme edificio industrial soviético. Esto se tradujo en Borkutá en el abandono de la inversión, la degradación de la maquinaria, el impago por parte de las empresas estatales de los salarios, en muchos casos durante 8 y 10 meses, y el cierre de minas con la pérdida masiva de puestos de trabajo y una ruina que a final de los años 90 parecía querer devorar por completo la ciudad. En 2003 la empresa privada Severstal compró Borkutáugol, hasta entonces una empresa estatal, que había entrado prácticamente en bancarrota desde 1991. La compra y el paso a manos privadas terminó poniendo punto y final a los impagos de salarios y estabilizó una situación que había sumido a la ciudad en constantes protestas y huelgas, y que llevó a los mineros a acampar durante semanas frente al edificio del gobierno de Borkutáugol en Moscú. Pero la entrada en el capitalismo supuso el cierre de nuevas minas. Borkutá ya no era una ciudad subvencionada por el presupuesto estatal, sino que debía competir con el mercado, y eso supuso que las minas deficitarias cerrasen, provocando una reacción en cadena. La geografía de Borkutá está marcada por las minas. Sus barrios fueron creciendo para dotarlas de personal y servicios. Cuando una mina echa el cierre, esos barrios sufren un abandono paulatino, unas veces más rápido, otras más lento y agónico. Desde los años 90, ocho de las terce minas con las que contaba Borkutá han cerrado, provocando un éxodo dramático de la población que ha pasado de 134.000 personas en el censo de 2002 a apenas 58.000 en la actualidad. La ciudad ha perdido dos tercios de la población, y esa es una herida cuya cicatriz en forma de abandono es omnipresente. La ciudad ha perdido dos tercios de los habitantes. Pero, pese al descenso pronunciado de actividad minera y de población, en el centro de esta ciudad sigue habiendo vida. Muchos de los jóvenes, hijos y nietos de mineros, saben, y en no pocas ocasiones celebran con orgullo ártico, que su futuro laboral está en el carbón. En los pasillos y en las aulas del Instituto de Minería y Economía, la actividad es frenética. Aquí las nuevas generaciones de burcutienses se preparan para ser los próximos mineros, geólogos, contables, personal de seguridad y de emergencias. Los futuros hombres y mujeres que conformen el cuerpo laboral encargado de sacar del subsuelo de la tundra el negro mineral. Bueno, начнем с истоков, потому что изначально Воркуты бы вообще не было, если бы у нас не открыли угольное месторождение. Мой дедушка на протяжении 37 лет учился на шахтах Воркута уголь. Во-вторых, у шахтеров есть много привилегий. Первое, это первоначально то, что хорошая работа профсоюзной системы, высокая оплата труда, определенные льготы, оплата проезда, вот пуска. Но вот именно эти причины поводили меня выбрать именно эту профессию. Я считаю, что это мой патриотический долг, потому что участвовать в этом процессе. Если бы не было угля, не было бы Воркуты. И, в принципе, быть частью этой системы, это для меня честь. Что касается будущего города, конечно, есть очень много разных мнений. Но есть мечты, есть пожелания, а есть факты. Факты говорят о том, что студенты нашей специальности ворной электромеханики, либо подземной разработке угольных месторождений, это ребята, которые имеют, во-первых, стопроцентную гарантию трудоустройства, потому что эта корпорация, всех наших выпускников горношахтного направления, она вручает, вместе с дипломом, официальные именные приглашения на работу. Согласитесь, в условиях современной глобализации, там, различных шатаний экономики, знать, что тебе еще четыре года учиться, тебе гарантированно возьмут на работу, это все некая гарантия будущего. Северстал, в последнее время, проблема с кадром уже успевает наметится, потому что город уменьшается, постепенно количество жителей снижается, и, естественно, что притока извне у нас не так много, как в центральной России. Но, тем не менее, в городе есть учебные заведения, например, горно-экономический колледж, который готовит инженерно-технический персонал среднего, да, или и низшего звена, горных мастеров и так далее, обогатителей. Есть воркутинский политехнический техникум, который готовит рабочих. Ну и компании есть собственный образовательный центр, учебно-курсовой комбинат. Раньше он назывался, сейчас он называет центр подготовки кадров, где можно обучиться на рабочие специальности. El futuro de esta ciudad ártica depende directamente de cuánto mineral es explotable de manera rentable. Las estimaciones varían, pero las previsiones catastróficas que daban ya por muerta воркута parecen quedar atrás, y la explotación minera está garantizada para los siguientes decенios. На сегодняшний день в компании Воркутауголь имеются стратегические планы, утвержденные на ближайшие 20 лет. Если говорить о более долгом периоде, то залежи углей в районе Воркуты хватает для того, чтобы на них внимательно посмотреть, оценить их способность к вскрытию. То есть, либо это будут строительство шафт, либо они будут извлекаться открытым способом. Воркутауголь El trabajo en las entrañas de la tundra es duro. Estos hombres, y entre ellos algunas mujeres, se mueven en la penumbra, en un clima húmedo, frío. Andar en este suelo pedregoso y empapado es agotador. Para la mirada forastera resulta sorprendente que este lugar sea atractivo laboralmente, que haya gente dispuesta a mover su vida al Ártico y entrar cada día en este mundo de penumbra. Pero no es. Los sueldos que reciben estos mineros es el doble de aquellos que trabajan en climas más benignos. Es el llamado complemento ártico. Esto hace que entre estos rostros encontremos historias llegadas de todos los rincones de Rusia, Rostov del Don, Siberia Oriental, los rurales, y en los últimos años un significativo número de mineros llegados de Donetsk y Lugansk, la cuenca minera del este de Ucrania sumida desde 2014 en una guerra fratricida. Yo buscaba trabajo en Rusia, en la guerra, ni en la guerra, ni en la guerra, buscaba algún tipo de oprimiento. Solo me buscaba aquí, en Orkutia. Pisa yo en Murmansk, en Yakutia, no me dote, solo me dote en Orkutia, me dote en internet, me enviaron documentos y me dote. Bueno, sí, claro, que aquí es muy corto luna, casi no, casi no, aquí es muy difícil. Es una vez más, como en Donetsk. Es una vez más, como en Donetsk. Y aquí no. Bueno, aquí hay un nuevo escenario. En el año pasado, en NKS, solo me pasamos, y aquí hay mucho trabajo. Por lo tanto, en muchos años, no me miedo. Yo solo veo aquí. Mi madre, mi trabajo. Terminado su turno, los trabajadores, teñidos por el carbón y agotados por la jornada, retornan a la superficie de la tundra. Entre ellos, muchos son hijos de mineros, nacidos ya en Murkutá, donde la idea de vivir en otro lugar no es una opción, y que desean que la estabilidad vivida estos últimos años se consolide y que ello traiga una mejora de sus condiciones laborales. Según las tendencias, por el desarrollo de nuestro negocio, de nuestra compañía, el agotado, el agotado, el agotado, el agotado, muy necesario, mucho tiempo. Y en nuestro agotado, el agotado, así decir, mucho, mucho, Así que, creo que, el agotado, el agotado, también, mucho tiempo. Y, los agotados, los agotados, para poder modernizarse, pero, eh, lo que la idea es como objetivo es optimizarse en este futuro, porque, que, bueno, superar el agotado, eso, esto, esto voy a ser siempre muy necesitado, me parece. ¡Gracias! La mejora de las condiciones laborales desde los fatídicos años 90 es la autoria. La presión contra el consumo de alcohol incluye controles rigurosos y tanto la maquinaria como los protocolos de seguridad se han reforzado. Pero todas las medidas de seguridad no bastan para eliminar el riesgo siempre presente de un accidente. Como la fatal explosión que en 2016 acabó con la vida de 36 personas. Muchos de los cuerpos no pudieron ser rescatados y descansan para siempre en los pasillos de la mina Sibirnaia. Que echó el cierre tras esta catástrofe. Una de las más duras de Orkutá y de la historia reciente de Rusia. Cuando una mina echa el cierre, como fue el caso de Severnaya, los trabajadores son recolocados en otras instalaciones de la compañía. O prejubilados. Otros muchos se quedan simplemente sin empleo. Y la mayoría abandonan las viviendas cercanas destinadas en su día a dotar de mano de obra a la mina que ahora cierra. Lo que convierte rápidamente a estos lugares en barrios fantasma. La pérdida masiva de puestos de trabajo que genera el cierre. La pérdida masiva de una mina tiene su repercusión inmediata en todas las esferas de la vida de Orkutá. En los pequeños negocios, como este de ropa y elementos de pesca y caza que regentan a Diesda. Una emprendedora llegada hace décadas desde Yakutia. El accidente de 2016 supuso un duro golpe económico para ella. En 2016, cuando se veer la chuta se despecó, se despecó, se despecó, se despecó en el business. La gente realmente se despecó. La gente se despecó en el sector, se despecó en el país. y no con el viaje. No, no, no. ¿Qué tal? Como lo que está pasando, la ciencia es una cosa. No podemos ver si alguno no existe, es la 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 ciencia, y, por la ciencia, un descanso muy fuerte por la República Comi, por la Vorkutia, casi mucho, más que en otros países. Por otra parte, no todos los habitantes de los asentamientos afectados por el cierre de una mina son trabajadores directos de la misma. Muchos compraron estos apartamentos y no pueden abandonar su vivienda y moverse a un nuevo lugar tan fácilmente. El barrio Sobieski es el ejemplo perfecto de esta situación de abandono. Cuando la mina cerró, la mayoría de sus habitantes se marchó en pocas semanas a otros asentamientos o al centro de Burkutá. Las tiendas fueron cerrando, una tras otra, hasta que no fue ya posible comprar productos de primera necesidad. Los habitantes, que ahora quedan muy pocos, tienen que tomar un autobús que pasa dos veces al día para ir a comprar alimentos. Sin niños ni adolescentes, el principal centro de ocio del lugar, la Casa de la Cultura, también echó el cierre. Sus salas de música, talleres de teatro, clases de ballet, sucumbieron rápido al clima de la tundra y ahora solo las visitan el silencio y la nieve. Eduard es uno de los pocos habitantes que no se ha marchado de este lugar. Ya jubilado, le encontramos dedicando su tiempo libre a estos clásicos coches soviéticos. Eduard extraña los días dorados de este lugar, cuando en la calle había gente y en la mina trabajo. Muy agradable, muy divertido, trabajamos muy bien, entonces la situación era diferente. Un grupo muy bien, muy bien, me gustó. Es de hecho, es de verdad, cuando la chalda se rompó, se cerró. El pueblo también vivía, los pueblos, los pueblos, los pueblos. En 1996 se cerraron. Los niños de pre-pensión de la edad de las casas. Entonces, a continuación, los niños se quedaban sin trabajo. Los que alguien se quedó sin trabajo, los que alguien querían ir a su fuerza en el pueblo. Y así, a continuación, se volvieron el pueblo. En 2010 o 2011, se cerraron los escuelas, las escuelas. nos quedó el producto de la compañía. Hace 3 o 4 años, ya se han cerrado el producto de la compañía. En el final de los 90 años, se empezó la deslizamiento de la caída, la optimización de la caída. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Todo esto, 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 todo esto. Las autoridades de Borcutá iniciaron en 2014 un plan para reasentar a estas familias en viviendas cercanas al centro, con la idea de ir cerrando paulatinamente los barrios periféricos que ya no son necesarios. Esto supondría un enorme ahorro en los servicios que se prestan ahora mismo a estas zonas semiabandonadas, como electricidad, agua, gas o servicio de basuras. Para el alcalde de la ciudad es necesaria una mayor implicación económica por parte del gobierno central ruso, para acometer una reestructuración que supera en mucho el presupuesto de Borcutá. También hubo programas federales, cuando se aprobó, que se aprobó, se aprobó, se aprobó, se aprobó, se aprobó. Por supuesto, en el ideal era tomar un millón de dinero, construir o remontar las casas, despedir a personas, despedir a los pueblos, cerrar los pueblos, comunicarse, y estaría bien. Pero en Sobieski las palabras del alcalde no convencen y las familias, cuyas propiedades han quedado atrapadas en la tundra, sin valor alguno, se sienten abandonadas por las autoridades. Nosotros nos quedamos aquí, no necesitamos a nadie, y la administración, quiero decir, no hacer nada para mejorar nuestras casas de habitación. Bueno, ellos están en cuenta de todas estas problemas, y, si es cierto, no vamos a ir ahí, y no nos preocupen. Aquí tranquilo, tranquilo, como así. Al hablar de Borkutá, es imposible no hablar de Borkutá. No recordar que este lugar nació con el sufrimiento del trabajo esclavo de los prisioneros del gulag, presos comunes y también presos políticos, más de 110.000 personas según cifras oficiales, que cavaron las primeras galerías de carbón, rodeados no solo por alambre de espino, sino también por kilómetros y kilómetros de gélida tundra. Esta ciudad, como toda Rusia, tiene un claro conflicto al recordar su propio pasado. Las calles conservan todavía, más de 20 años después del fin de la URSS, la simbología del régimen soviético, el mismo que encarceló a los abuelos de sus actuales habitantes. El equilibrio entre el legítimo orgullo patriótico y la crítica necesaria no es sencillo. La tundra complica terriblemente la comunicación con la humanidad. El aeropuerto de Burkutá recibe un vuelo semanal de Moscú, pero las tormentas de nieve hacen que sea frecuentemente cancelado. Y la pequeña pista de aterrizaje de este aeropuerto no permite más que pequeñas aeronaves con poca capacidad. Por eso, los burkutienses utilizan el tren, que tarda 40 horas, dos noches en llegar a la capital rusa. Los alimentos también llegan en vagones de tren, lo que encarece de manera notable la cesta de la compra. Pero pese a todas estas adversidades climáticas, económicas y políticas, hay en esta ciudad un orgullo único. El que da a superar todos estos problemas que para otros parecerían insalvables. Las actividades al aire libre durante los fines de semana, con temperaturas de 20 o 30 grados bajo cero, son un claro ejemplo de que la población aquí es tan dura como el clima. Y aunque la vida nocturna en Burkutá está muy lejos de ser frenética, sí que hay numerosos bares y restaurantes. Periódicamente hay conciertos de grandes figuras del pop ruso o músicos locales. Hoy, los trabajadores de Burkutáugol y Siverestal celebran el 8 de marzo con un concierto. Al escenario suben mineros, administradores, directivos, hombres y mujeres acostumbrados a la oscuridad de la mina, al frío, a la tundra, pero a quienes no les faltan fuerzas para agarrar un micrófono y subirse al escenario. ¡Gracias! Los jóvenes burkutienses tienen también otras opciones de futuro, alejadas del estruendo y la oscuridad de la mina. Algunas incluso relacionadas con el mundo del arte y la cultura, como la escuela de música, cuyas aulas resuenan con clásicos rusos y donde niños y adolescentes aprenden a tocar un instrumento o a cantarle a la tundra. ¡Gracias! 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 En la escuela infantil de pintura, los niños sueñan con un futuro en repinceles, y en ella encontramos a su director, Sergei, un enamorado de la tundra que llegó a Vorkuta hace 25 años y durante los tres primeros no pudo volver a pintar hasta que se acostumbró a la luz del Ártico. Vorkuta – это город шахтеров, y действительно, en este ciudadano de este ciudadano, pero ni un ciudadano de este ciudadano de este ciudadano. En el que la gente no puede, independientemente de donde vive. ¡Gracias! 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 Y mientras el carbón siga saliendo de las entrañas de esta tierra, esta ciudad, sus gentes, seguirán luchando contra todo, por seguir siendo ese pueblo que vive en la tundra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!